En la charla de hoy responderemos a una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo digitalizar mi emprendimiento e incrementar mis ventas? ¿Cuántos acá queremos incrementar las ventas y sobre todo meternos en un canal digital que quizás no conocemos mucho o que conocemos pero no de esta forma? Bueno, para eso tenemos a dos invitadas de la Fundación Belcorp. Tenemos aquí a Verónica Melzi, que es la Senior Manager de la Fundación Belcorp y a Dolly Panebra, Consumer Engagement Manager también de la Fundación Belcorp. Así que aquí están, aquí están nuestros invitados, están apareciendo en breves y yo les voy a pedir por favor a todas las personas que nos están viendo Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Disculpame, te robo un cachito de tu tiempo para decirles a los que nos están viendo que aprovechen, aprovechen que tenemos a estas dos mujeres que nos van a enseñar y nos van a dar cátedra de cómo digitalizar nuestro emprendimiento. Aprovechen a hacer todas las preguntas porque esto va a ser en algún momento hacia el final preguntas y respuestas. Vamos a tener como si estuvieran conversando con ellas directamente. Así que sáquenle el jugo a sus conocimientos que estas señoras, las dos personas que han venido acá, son unas maestras, por favor. Adelante Verónica, no te quito más. Gracias, gracias Gabriel. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por invitarnos para estar aquí en Emprendepu, que estamos súper felices de estarlos acompañando en esta edición. De hecho, yo me voy a robar unos minutitos de la charla antes de que entre Dolly, nuestra súper experta en digitalización, para contarles un poquito sobre Fundación Belcorp y por qué nos interesa estar aquí en este evento y por qué nos interesa sobre todo fortalecer las capacidades de las emprendedoras y los emprendedores que están aquí. Entonces, si me avisas si ven la presentación para poderles contar un poquito. Sí, yo te aviso, Verónica, todavía no la estamos viendo, pero apenas salga yo te aviso. Y mientras esperamos a que esté proyectado correctamente, no te preocupes, no te preocupes. Y yo les voy a decir a todas las personas que nos están viendo en este momento, que no se olviden de registrarse, no se olviden de registrarse, porque si quieren la constancia de participación gratuita, por favor, solo tienen que llenar el link, no solo hoy, sino mañana, porque son dos links diferentes para dos días diferentes, y así constatar su participación en un pequeño comentario que ya va a estar fijado gracias al SIDE. Ahora sí lo vemos, Verónica. Ah, buenísimo. Gracias, Gabriel. Entonces, bueno, yo les cuento. Fundación Belcorp es la fundación corporativa de la empresa Belcorp, ¿no? La empresa Belcorp es esta empresa, pues, multilatina, que comercializa las marcas Essica, Lebel y Saison. Y de hecho, como fundación, somos el brazo de inversión social de la corporación. Por lo tanto, nos alineamos completamente al propósito de Belcorp, que es impulsar belleza para lograr realización personal, y a su estrategia de sostenibilidad, sobre todo en el eje de empoderamiento femenino. Y es así que yo les quiero contar hoy día un poquito sobre qué hacemos en Fundación Belcorp, porque estoy segura que también puede ser información importante e interesante para ustedes. Y luego quiero dejarlos con Dolly. Dolly, como dijo Gabriel, es Consumer Engagement Manager, pero no de Fundación Belcorp, ojo, sino de Belcorp, en realidad. Entonces, ella es una de las personas encargadas justamente de manejar toda la gestión digital de una de nuestras marcas, y por eso nos pareció súper interesante que pudiera compartir con ustedes todo el conocimiento que ella tiene para que ustedes puedan justamente entender, bueno, sobre todo, fortalecer esas capacidades para digitalizar sus emprendimientos. Entonces, les cuento primero rapidito qué hacemos en Fundación Belcorp. Fundación Belcorp tiene como propósito impulsar el potencial de la mujer para transformar la sociedad. Nosotros creemos que todas las mujeres pueden ser, y de hecho son, agentes de cambio muy positivos en la sociedad. Pero muchas veces nos falta, de repente, tener las herramientas, el conocimiento, las posibilidades de desarrollar ese potencial que tenemos al máximo. Y nosotros queremos justamente como Fundación ayudarlas a lograrlo. ¿Y cómo? Pues de hecho nuestra propuesta es lograr el empoderamiento económico de la mujer a través del emprendimiento femenino. Es decir, creemos que a través del emprendimiento femenino es esa ruta a través de la cual las mujeres pueden lograr sus sueños, alcanzar sus metas. Porque cuando hablamos de empoderamiento económico, no hablamos solamente de que las mujeres puedan generar ingresos, ¿no es cierto? Que de hecho es fundamental, obviamente, para lograr ser una fuente, digamos, de progreso y bienestar para ellas mismas, para sus familias. Sino que además, eso, digamos, no sirve de mucho si realmente no va acompañado de que la mujer también fortalezca su propia capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Es decir, que fortalezca esa capacidad de agencia que tiene y ese control que tiene sobre los recursos que genera. Entonces, ambas cosas deben ir siempre de la mano. Y por eso en Fundación Belcor buscamos trabajarla siempre en conjunto para que ella pueda fortalecerse tanto como persona y esta toma de decisiones tan importante como en sus capacidades técnicas, digamos, para generar recursos a través del emprendimiento. Y esto lo venimos haciendo hace ya 17 años. De hecho, a través de cuatro programas distintos hemos venido trabajando justamente en cómo lograr que las mujeres puedan mejorar ese empoderamiento femenino. Trabajamos a nivel regional. De hecho, Perú y Colombia son nuestros países donde tenemos una acción, digamos, más grande, pero buscamos fortalecer esta acción en los próximos cinco años, llegando, de hecho, a 10 países en la región. Y para contarles un poquito más sobre qué cosas es lo que hacemos, quiero que escuchen a una de las mujeres que ha pasado por uno de nuestros programas para que ustedes puedan ver cuál fue su experiencia y justamente cómo es que Fundación Belcor la pudo ayudar. Así es que acá las dejo con Dora. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dora Bonilla. Soy artesana. Soy la creadora de la marca Vimbral, una empresa dedicada a la elaboración de artículos decorativos hechos a mano en fibras naturales 100% biodegradables. Mi emprendimiento nace en el año 2020, un año muy difícil para todos, pero para nosotros era súper difícil porque nos quedamos sin empleo, no teníamos herramientas necesarias para poner a funcionar nuestro negocio. Y es ahí cuando se me da la oportunidad de ingresar al programa Mujeres Sin Límite, un programa en el que descubren esa mujer valiosa, esa mujer empoderada que es capaz de llevar un equipo adelante, que es capaz de formar personas para que den lo mejor de sí. Hoy en día nuestra empresa cuenta con 10 empleados, una empresa que está registrada, que está funcionando muy bien, con las herramientas que me regalaron en el programa de la fundación. Fue súper beneficioso para nuestra empresa porque gracias a ella hoy estamos generando empleo, que también ha sido muy bueno para nosotros. Estamos dando empleo a familias de artesanos. Y también ha sido súper lindo porque me he dado cuenta que soy una mujer que fuerte. Me acuerdo cuando me decían que somos valientes, que somos fuertes, que somos capaces de llevar un equipo adelante. Me han dado las herramientas y las hemos puesto a funcionar. Bueno, historias como la de Dora, de hecho, son las historias que nos inspiran día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque son historias justamente de superación y historias de mujeres que son emprendedoras, que tienen de hecho ya muchísimos logros y muchísimas, digamos, experiencias que traen consigo y que básicamente nosotros realmente ayudamos a que ellas logren llegar a ese siguiente nivel, sacando todo lo mejor que tienen dentro. ¿Y qué es lo que queremos justamente? Queremos ayudar a que las mujeres puedan superar esas barreras que enfrentan al emprender y que afectan el desempeño de sus negocios. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres, de hecho, enfrentan brechas y enfrentan, digamos, situaciones que son específicas a su condición de mujer, ¿no? Muchas veces las mujeres, pues, sienten menos confianza, por ejemplo, de participar en sectores que pueden ser más rentables y, pero a la vez, son más arriesgados. Las mujeres tendemos a tenerle, digamos, mayor temor al riesgo y, por lo tanto, a insertarnos en emprendimientos que suelen estar en sectores que son menos rentables, menos productivos y que son, además, también muchas veces más copados de competencia, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos que empujar también a las mujeres a que ellas, de hecho, se atrevan, ¿no? Y tengan confianza en sus propias capacidades para lograr insertarse en sectores diferentes y, si no, y si desean igual insertarse en sectores más tradicionales, pues, tengan esas capacidades para poder crecer. De hecho, solo tres de cada diez mujeres creen que tienen las capacidades, además, para emprender. Entonces, nos falta muchísimo trabajar en esa confianza, ¿no? En lograr que ellas puedan reconocer esos logros que ya han hecho. Y, además, obviamente, las mujeres tenemos esta carga de trabajo doméstico que muchas veces asumimos, ¿no es cierto?, en mayor medida que los hombres y que, fundamentalmente, termina siendo la barrera principal para el emprendimiento femenino porque es lo que, finalmente, le resta energía y tiempo a la mujer para poder dedicarle al emprendimiento. Entonces, ahí buscamos también trabajar con ellas y con la familia, de hecho, en un tema de corresponsabilidad y, sobre todo, en entender que, finalmente, el emprendimiento es una fuente de progreso para la familia, ¿no? Y, por lo tanto, esto implica que también, pues, debe haber, de repente, una mejor gestión, digamos, de las funciones y las responsabilidades en casa y en el negocio para que, finalmente, pueda ser realmente esa fuente de progreso que se espera. Entonces, de hecho, trabajamos mucho alrededor de nuestra teoría de cambio que, como les decía, se basa, básicamente, en tres pilares. En el primer pilar, que tiene que ver con este desarrollo personal como una, digamos, como el punto de partida, ¿no?, para el trabajo con todas las mujeres. Luego, lo que buscamos también es que las mujeres se asocien, es decir, que tengan espacios donde puedan realmente formar comunidad, sentirse que tienen esa red de apoyo importante y, además, de oportunidades comerciales y, lógicamente, acceso a información, a conocimientos técnicos que puedan servirles justamente para fortalecer esos emprendimientos y poder, obviamente, también incrementar sus ventas, ¿no es cierto?, y lograr llegar hasta donde ellas quieran llegar, hasta esa meta que ellas mismas se han trazado. Y todo este trabajo, lógicamente, alineado también con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora les quiero contar, sobre todo, de dos programas que implementamos. El primero es Mujeres Sin Límites. Mujeres Sin Límites, básicamente, lo que busca es esto, es potenciar el liderazgo creativo y las capacidades emprendedoras de mujeres microempresarias para que ellas puedan dirigir esos negocios sólidos e impulsar su crecimiento. Este es un programa que estamos implementando hoy en día, 100% virtual, de la mano de la Universidad del Rosario, que es una de las top 5 de Colombia. Y es un programa que está ahorita capacitando a más de 1.000 mujeres de 4 países, Perú, Chile, Ecuador y Colombia. Es un programa que, de hecho, incluye unas sesiones de clase en vivo, es decir, el 98% del programa son sesiones de clase en vivo donde uno tiene al profesor ahí al frente y le puede hacer las preguntas que necesite. Contamos, además, con mentorías grupales en una primera fase, donde ellas primero pasan por todo un proceso de fortalecimiento y reconocimiento y, digamos, que un proceso de autoconocimiento importantísimo y autovaloración para luego entrar ya a desarrollar más sus habilidades técnicas. Como les decía, este es un programa 100% virtual. Lo estamos ofreciendo, de hecho, en esos momentos están las mujeres estudiando y el próximo año vamos a tener nuevas versiones. O sea que si a ustedes, de hecho, les interesa participar del programa, son mujeres microempresarias, tienen estas ganas de crecer, yo las invito a que nos escriban a fundacionbelcorp.vis para poderlas tener en la base de datos y poderles enviar la información cuando tengamos la convocatoria abierta. Este es un programa que, de hecho, ha logrado importantes resultados en las mujeres que hemos logrado ya que pasen por el programa y que se gradúen en el piloto que tuvimos en el 2020 en Colombia. 90 de ellas, de las aceleradas, logró incrementar la venta de sus negocios. El 100% afirmó tener mayor seguridad, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones efectivas de su negocio. Y de esto logramos también que haya un incremento en el uso de herramientas que son importantes para la gestión del emprendimiento, como el registro de ventas, el cálculo, digamos, de la ganancia. Entonces, son buenas prácticas que ellas comienzan a implementar en su negocio y que eso puede garantizar que, de hecho, vayan por una mejor ruta, digamos, o una ruta de crecimiento. Y luego les quiero contar rapidito del otro programa de Emprendiendo Avanzamos. Emprendiendo Avanzamos es un programa que busca desarrollar competencias emprendedoras y habilidades landas en adolescentes. En este caso, lo que hacemos es trabajamos con los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Este programa lo implementamos, de hecho, entre el 2019 y 2020 en Piura, en seis colegios semirurales. Y tiene y sobre todo trabaja un enfoque de igualdad. Es decir, lo que busca también es romper ciertos estereotipos justamente que pueden manejar los chicos y las chicas para que pueda ir a ver y, digamos, lograr ir transformando esos estereotipos e ir construyendo un mundo de mayor equidad y oportunidades tanto para hombres y mujeres por igual. Les decía que este programa lo implementamos en Piura. De hecho, nos agarró a la mitad de la pandemia. Tuvimos que hacer toda una adaptación del programa para hacerlo en formato digital y lo logramos de manera exitosa y benefició a más de 2.000 estudiantes. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que logramos? Pues logramos que más de 1.400 alumnos realmente generaran planes de negocio. No es cierto, dimos capital semilla a 20 alumnas que se graduaban de quinto de secundaria que hicieron y armaron su plan de negocio, participaron de un concurso y hoy en día están haciendo esos negocios realidad y finalmente son una fuente de progreso no solo para ellas sino realmente también para sus familias que se habían visto muy golpeadas por la pandemia y logramos también que desarrollaran esas habilidades para el emprendimiento tan importantes no solamente por si efectivamente decían emprender porque de hecho en la vida les va a servir para aquello que decían digamos emprender en el sentido más amplio y aquellos planes que se vayan atrasando. Y para terminar les quiero dejar acá con un video de Rosita para que ustedes también conozcan a una de esas chicas justamente que ganó el capital semilla en Piura. Estaba en casa y de repente entró una llamada que había sido elegida para formar parte de las capacitaciones de Emprendiendo Avanzamos. Yo no tenía bien definido mi plan de vida y tampoco tenía mucho conocimiento sobre emprendimiento. Tuve que organizar bien mi tiempo para realizar mis actividades del hogar y sobre todo para poder ser partícipe de todas las sesiones tuve que investigar la necesidad que había en mi comunidad y me di cuenta que los pobladores se iban hasta las comunidades vecinas a moler sus maíces. Mi idea de negocio es un molino de maíz. He aprendido a realizar los costos de producción, a elaborar mi flujo de caja y a calcular el precio y punto de equilibrio de mi servicio. No solamente hemos hablado acerca de emprendimiento sino también las capacidades que tenemos nosotras a las mujeres para poder emprender y poder ayudar a la economía de nuestra familia. Y esa es Rosita, como les contaba, una de las chicas que ganó justamente el capital semilla y que hoy en día de esto está con un emprendimiento que está pues funcionando. Y entonces eso era lo que quería contarles hoy sobre Fundación Belcorp. Como les digo, si ustedes quieren tener mayor información escríbanos por favor a fundacionbelcorp arroba belcorp.vis bices de labial y zeta por si acaso y estaremos felices de recibir información y resolver todas las dudas que tengan. Y ahora sí le voy a dar el pase a Dolly que nos va a hablar justamente sobre aquello que es tan importante en estos tiempos y es cómo podemos digitalizar nuestros emprendimientos. Gracias, Dolly, te doy el pase. Gracias, Vero. Gracias a todos por estar conectados hoy. Y bueno, nuevamente gracias a la organización por la invitación. Y siguiendo hacia la interesante presentación de Vero, bueno, nuevamente los animo a todas las que están acá que se puedan registrar y mandar su correo al mail que dio justamente Vero y participar pues de lo que organiza finalmente Fundación que sé que va a servir muchísimo. Y bueno, en la charla de hoy mi nombre es y traigo hoy la charla alrededor de Digitalizando tu emprendimiento. Entonces, quería empezar por los tips que de pronto nos van a sonar familiares o que en algún momento nos suceda a nosotros mismos como usuarios digitalizados porque todos ya estamos digitalizados desde el momento en que usamos WhatsApp o que usamos Facebook o que usamos un correo electrónico o Instagram y está siendo parte de ese movimiento. Entonces, todos hoy estamos parados ahí pero que debemos llevar nuestro negocio hacia el siguiente nivel o nuestro emprendimiento hacia el siguiente nivel. Entonces, vamos a hacer la manera de tips y les pido por favor que cualquier consulta pregunta la vayan dejando para luego poder interactuar con ustedes. Entonces, en resumen estos seis tips tratan sobre primero vamos a hablar de conocer tu potencial. puedes crecer muchísimo más de donde hoy estás o si recién te estás animando a hacerlo, bueno, te voy a enseñar justamente todo el potencial que hay para que lleves tu negocio al siguiente nivel. Dos, hay que humanizar la marca. Efectivamente, estamos hablando de la plataforma digital pero la entrada hacia esta plataforma digital que es enorme y hay muchísimo que hablar dentro de digital o marketing digital, el primer paso es o la mensajería, WhatsApp, mensaje de texto, Facebook chat o distintos chats que se pueden armar como las redes sociales y para que tú estés presente ahí y tu emprendimiento esté presente ahí lo primero que tienes que hacer es humanizarlo, convertirlo como en una persona. No sé si ustedes han escuchado y ya vamos a tocar este punto el éxito de, por ejemplo, influencers, ¿no? Gente que particularmente habla de un tema porque lo conoce y porque sabe y promueve ese tema que justamente tiene ese éxito porque son personas reales hablándote al otro lado de la pantalla desde un celular o desde una tablet o una computadora. Entonces necesitamos eso, humanizar a las marcas para que lleguen hacia las personas. Y justamente, ¿quiénes son esas personas? El punto 3, tu target, ¿no? Todos estos consumidores a los que tú quieres llegar y quieres que conozcan tu marca y con los que quieres hablar en tu día a día y que estos crezcan y que además claramente consuman tus productos y tus servicios. El cuarto punto, vamos a definir tu contenido porque todo eso suena lindo en cuanto a sí, pues quiero hacer todo eso pero finalmente, ¿cómo lo hago? Es el punto 4, no tienes que definir tu contenido. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hablar? ¿Qué es lo que vas a poner en la red social o qué vas a poner en la mensajería? Punto 5, vas a potenciar ese contenido en cuanto a que tienes que ser relevante porque vas a entrar en un mundo donde hoy todos estamos ahí presentes desde usuarios que generamos contenidos hasta emprendimientos y marcas que generan contenido. ¿Cómo tú te haces relevante en todo ese mar de contenidos? Es el punto 5 y como punto 6 tienes que revisar tus resultados porque de lo contrario vas a estar a ciegas todo el tiempo entonces vamos a entender cómo esos resultados te van a ayudar a mejorar eso y se vuelva cíclico. ¿Ok? Entonces vamos con el punto 1 y es conoce tu potencial. ¿A qué me refiero conoce tu potencial? Y empiezo un poquito con datos, ¿no? Entonces quería que sepan que el 80% de usuarios está presente justamente en las redes sociales y es particularmente ese 80% entre los 18 o los 54 años. Entonces están conectados. Hay gente que está conectada principalmente en las redes sociales y cuál es la red social que tiene más gente conectada si se pudieran abrir micros y yo escuchar esa pregunta bueno lo que diría es Facebook. Facebook es la red social con más gente logueada en todo el mundo y por ende también en nuestro país. Entonces es la que nos permite llegar a más personas. Bueno aquí he puesto Facebook o Meta porque hace poco Facebook ha lanzado una noticia diciendo que cambia de nombre y pronto ya se llama Meta pero va a empezar todo el cambio desde ya. Entonces por ahí les voy justamente cubriendo esa duda de ¿y dónde debería estar? ¿Dónde está todo el mundo? Bueno la más grande es Facebook en cuanto a red social. Si hablamos de mensajería es WhatsApp. El 97% de los usuarios de social media o sea de las redes sociales están conectados desde celular. ok entonces es probable que se estén escuchando la charla desde este aparatito ¿no? Entonces hay que pensar cómo se va a ver cómo la gente va a consumir esto y ustedes pueden decir ok puede sonar entiendo pero suena teórico y yo les cuento lo que me sucedió a mí pensando justamente en ustedes antes mis circulitos de estos datos estaban mucho más chiquitos y dije no o sea de pronto alguien se va a conectar de ese celular y me va a ver desde ahí entonces tengo que hacerlo todo mucho más grande la letra esto mucho más grande para que finalmente el que esté escuchando y viéndolo desde ahí se le sea cómodo ok es pensando en mi consumidor pensando en quién me va a ver quién me va a escuchar quién me sigue entonces ahí les dejo el dato ¿no? de celular importantísimo y además de que la mayoría por no decir que casi el 99% viene de Android ok entonces también es súper importante manejar esa data el 30% de usuarios compró una marca que encontró en Facebook e Instagram y pudo cerrar el proceso hasta por WhatsApp ¿qué quiere decir esto? que hay mucho impulso desde redes sociales y las horas pico de compra durante el 2020 por lo menos fueron a partir de las noches madrugadas ¿no? por todo el tema donde empezó la pandemia y que mucha gente a partir de esa hora se sentía predispuesta a empezar a ok revisar su celular ya con un con un mood más relajado y voy a ver qué hay qué puedo ver y se cerrar se terminaron compras a través del inbox de Instagram a través de WhatsApp también o del chat de Facebook entonces importantísimo ¿no? importantísimo porque a veces decimos ¿pero por qué es importante estar en redes sociales? ¿realmente venderé por ahí? bueno sí se vende por ahí ya hay data que nos comprueba que se vende por ahí y se vende también por WhatsApp segundo punto humanizar la marca lo que les comentaba ¿no? ¿y para qué queremos humanizar la marca? porque finalmente estas son redes sociales se trata de socializar y que usamos justamente este punto de entrada de socializar y de conversar con alguien para justamente hablarle del abanico de productos que yo tengo de los servicios que yo tengo o que ofrezco y que justamente puedo darte a ti y tú como consumidor decidirás ok decido comprar o no ¿cierto? y nosotros estamos acostumbrados finalmente a hablar entre personas entonces necesitas convertir a tu marca como si fuese una persona para que esté hablando desde el otro lado de la pantalla hacia tu consumidor ¿y cómo lo hacemos? entonces traje acá algunos puntos que justamente me parecen que son los más relevantes al momento de humanizar una marca de hecho los he puesto en negrita para que me puedan seguir los que son para mí mucho más importantes son 11 puntos que traigo pero los que están en negrita son los que sí o sí deberían ustedes desarrollar y ahora van a entender por qué vamos a hacer este ejercicio entonces para crear esta identidad social primero es el nombre y tu empresa tu marca o tu emprendimiento pues tiene que tener un nombre ¿cierto? tiene el nombre del emprendimiento o tiene el nombre de la marca por ejemplo vamos a hablar de una florería ¿ok? entonces Flores Rosas es una marca de Flores Rosas es la marca pero si tú tuvieras que ponerle el nombre de persona se llamaría Flores Rosas de pronto Rosas y sabemos que también es un nombre de persona a eso me refiero ponle un nombre de una persona ¿qué edad? ¿qué edad tiene? pero eso es relevante o no totalmente relevante porque no es lo mismo hablar con una señorita de 15 años con una mujer de 40 años o con una señora de 75 años creo que los niveles de conversación son totalmente distintos lo mismo sucede acá para las marcas entonces ponle una edad porque esa edad va a estar reflejada hacia el target que tú vas o sea hacia el público al que tú vas ¿ok? y qué género es también puede ser es totalmente relevante porque te va a marcar el tono de conversación en el que tú vas a poder desde chatear por WhatsApp o escribir tus contenidos en las redes sociales importante lo de generación también porque va a ir ligado hacia tu edad finalmente el punto 7 de profesión o ocupación también es muy importante ¿por qué? porque te marca finalmente el expertise que tú tienes y ese expertise es el que tú tienes que reflejar en tus redes sociales ¿y a qué me refiero? nuevamente el emprendimiento flores rosas ¿en qué va a ser experto? ¿en cocina? no ¿en moda? no claramente es en todo lo que tiene que ver con flores con rosas hasta con plantas lo puedes poner hasta por último como decoración como parte de ok como estilo de vida quizás sí pero no vas a ir de un extremo al otro ¿no? de pronto no vas a entrar al Instagram o al Facebook de flores rosas y vas a encontrar que justamente tiene recetas de cocina porque no tiene nada que ver no va con su expertise mientras sí te puede dar tips de justamente oye a las hortencias cuando las tengas en tu florero ponle hielo porque eso va a hacer que duren más es un tip hacia una flor puntual ¿me explico? entonces eso va a marcar tu expertise y eso tiene que vivir en tus redes sociales en tu comunicación otro punto importante son los intereses ¿no? entonces ¿qué te interesa a ti? va ligado de tu expertise porque esos intereses son los que van a jalar el ojo o llamar la atención de tu público por ejemplo yo imagino que todos los que están y todas las que están hoy conectadas justamente son porque les interesa aprender más de digital y entender cómo pueden digitalizar su negocio y cómo lo pueden llevar al otro nivel ese es el interés que nos une hoy en esta charla a ustedes conmigo lo mismo debe suceder entre sus consumidores o sus fans o sus followers con sus redes sociales y con todo el contenido que ustedes dejen por digital ¿ok? entonces ese interés debe estar marcado y debes jugar sobre eso porque eso es lo que a ti te hace especial y que la gente te siga no por irte a hablar de un abanico de posibilidades y las redes sociales que utiliza bueno es importante las redes sociales que utiliza esta persona que va a reflejar tu marca porque tiene que estar presente donde esté tu público por ejemplo si nuevamente alguien me preguntase Dolly yo tengo un emprendimiento de ropa ¿en qué red social debo estar? entonces yo diría me encantaría poder responderte y decirte en qué red social deberías estar se me ocurre que por un tema de tener mayor cantidad de alcance es decir de llegar a más personas sí o sí tendrías que estar en Facebook porque ya expliqué que es la red social que tiene más gente logueada pero antes de preguntarme a mí primero tienes que salir a ver ¿quién es tu público? entonces tú me dices ah mi público es chicas de 25 a 45 años ok entonces hay que saber dónde están ellas y cómo lo sabes bueno hay muchos estudios o si no te cuento el mayor porcentaje de esas edades están normalmente entre Facebook e Instagram mientras de 25 para abajo el consumo es mucho más alto en TikTok por ejemplo entonces tenemos que saber esos datos para saber dónde están esas personas y salir a buscarlas ¿por qué? otro dato que les doy es y que a mí me sirve un montón para entender en el día a día es ok yo no me levanto en las mañanas saludo a mi familia y luego veo mi celular y digo a ver qué tiene hoy esta empresa esta marca este emprendimiento que decirme no probablemente si me conecto a una red social es para ver qué publicó mi hermana mi cuñado mi prima mis amigos y ver las fotos o ver el meme y reírme eso soy yo no digo que así tenga que ser todo el mundo entonces ¿por qué? porque finalmente es una red social entonces es la marca que aparece con su contenido o el emprendimiento que aparece con su contenido metiéndose en la red social de la persona tenemos que nosotros como emprendedores y como contenido que generamos salir a buscar esas personas ¿y cómo lo salimos a buscar? entendiendo dónde están presentes entonces ahí viene la elección de en qué redes sociales voy a estar presente ¿ok? un ejercicio que les traigo simple alrededor de la marca en la que yo trabajo para Belcor que se llama Essica por ejemplo a Essica le podríamos llamar Jessica ¿ok? ese sería el nombre si lo humanizaríamos estoy haciendo un ejemplo a ella por ejemplo le puede gustar la moda y el maquillaje porque justamente como comentó Verónica Belcor es una empresa que se encarga de todo lo que es belleza ¿ok? le gusta mucho compartir sus gustos y todo lo que sabe con todos a través de Instagram usa Facebook para contar sus logros saludos familiares y entretenerse y saber cuáles son las últimas noticias de belleza entonces ya estoy diciendo cuáles son las redes sociales en las que está presente y utiliza y hasta de pronto el rol que le está dando a cada una le gusta hacer siempre en tendencia tanto en maquillaje y lo último de la moda por eso sigue a youtubers tiktokers e influencers de maquillaje y belleza ¿ok? ella tiene 35 años es casada siempre habla en positivo y lo fomenta es una mujer que confía en sí misma y eso la empodera entonces esa sería una humanización de ESICA a modo de ejemplo ¿ok? vamos con el punto 3 conoce a tu público y reconocelo siempre ¿ok? entonces hay que conocer a nuestros consumidores a nuestro target al público que nosotros queremos llegar y para esto hay que ser empáticos totalmente ¿no? hay que recolectar hallazgos de reconocimiento y hay que además premiarlo para que se queden con nosotros entonces para conocer al público lo que les quería comentar acá es que un estudio de Google del 2020 arrojó que finalmente existen en todo el mundo cuatro tipos de consumidores y lo vamos a ver reflejado y los que todos aquellos que tengan un emprendimiento recordarán cuando vaya por cada uno y dirán si efectivamente existe ¿ok? entonces tenemos la primera que es la informada esta usuaria informada es la que está siempre encontrando las mejores ofertas es la que está buscando siempre y comparando y es como una cazadora de ofertas pero que sale a comparar ese es su fin comparar para elegir mi mejor opción si nos ponemos en sus zapatos abajo lo que les he puesto es ok entonces ¿yo cómo debería de responder ante esa actitud como emprendedor? ¿qué es lo que debería hacer? bueno ofrécele las mejores ofertas que tengas disponibles por ejemplo dentro de tus comunicaciones puedes poner links links son los URLs si es que tuvieses una web si es que tuvieses una web por ejemplo podrías poner los links dentro de tus historias de Instagram o otra opción es dentro de tu catálogo de WhatsApp si es que aún no tienes puedes poner catálogo en WhatsApp además algo nuevo que acaba de lanzar WhatsApp es que puedes categorizar esos catálogos o sea ya no solo es mira todo el catálogo de flores y rosas que tengo sino catálogo de flores de interiores flores de exteriores flores para primavera flores para San Valentín entonces como que lo categorizas por carpetas y para el usuario va a ser mucho más fácil encontrar y mucho más fácil terminar de comprar ok como segunda usuaria tenemos a la ejecutora cuál es la ejecutora es aquí que está compartiendo siempre su experiencia te está diciendo cómo le ha ido contigo te está dando un feedback constante te está retroalimentando siempre ok entonces qué es lo que tú debes de hacer pregúntale sobre su experiencia con el producto e invítalo a dar testimonios o por ejemplo hoy se pueden hacer desde la semana pasada o la semana antepasada en Instagram colaboraciones y no solo o sea se pueden hacer entre emprendimientos y personas de pronto alguien que tú ya tienes registrado y que es tu cliente de siempre tú puedes contactarlo y decirle que ok hacen de pronto en conjunto algún contenido y eso te va a ayudar muchísimo porque te está validando otro usuario está diciendo que contigo le fue bien que con tu producto con tu servicio le fue muy bien y eso te valida de cara hacia los otros consumidores o sea de los otros seguidores que aún están indecisos o que o que o que simplemente te siguen y aún no han comprado no han terminado ese proceso entonces eso va a ser como una como un empujoncito para el momento en el que ellos necesiten cerrar esa compra contigo ok entonces ese respaldo es buenísimo porque es de una persona de carne y hueso como ellos diciendo me fue bien ¿no? validándote no solo eres tú diciendo mira mis productos o mira mis servicios qué bueno es en cuanto al especial ese tipo de consumidor lo que lo que espera justamente es una personalización espera que todo el tiempo lo llames por su nombre por ejemplo espera que si te contacta por inbox o por whatsapp tú vayas leyendo entre todo lo que te dice y tengas la respuesta apropiada para él no que le responda genéricamente no espera una personalización ok entonces lo que tú tienes que hacer es mi consejo acá es no lo agregues a grupos masivos de whatsapp donde se siente que es un copy paste general para todos ok hay mensajes que probablemente sí van a tener que ser masivos porque son como de interés general pero hay puntuales que tienen que ir para ese tipo de consumidor entonces deberían de ser personalizados para empezar llámalo por su nombre ya estás haciendo ahí la diferencia imagínate que te lleguen correos electrónicos que sucede aquellos que tengan una base de datos y manden correos electrónicos donde esté en donde empiece el correo por tu nombre y apellido por ejemplo ahorita se viene ya estamos prácticamente pisándonos los salones con navidad entonces que empiecen a llegar los correos de saludos navideños no solo feliz navidad te desea y el emprendimiento tal no sino hola doli te deseamos una feliz navidad que la pases en familia ya te hace la diferenciación en ese tono y en esa comunicación y para que tomamos ese trabajito ese trabajo ese paso o más porque necesitamos generar compromiso con las personas lealtad para que estén siempre con nosotros es mejor construir eso hacia un mediano o largo plazo que verlo solo un corto plazo inmediato donde puedo construir ahorita finalmente o sea sí vendí pero en el tiempo ¿cómo se sostiene eso? Cuarto usuario co-creadora en cuanto a lo co-creadora busca ser tomada siempre en cuenta ¿ok? te está dando también alguna recomendación entonces ¿qué es lo que tienes que hacer acá? fidelízalo o fidelízala comunicándole los últimos lanzamientos muestras de tus productos o de tus productos más top cuéntale del proceso detallado de tu servicio o de lo más relevante del proceso de tu servicio entonces dale información de calidad que nuevamente termine de servirle a esta persona para que complete la idea de que efectivamente eres una buena opción para ella o para él o que termine una venta ¿ok? cuarto punto define tu contenido ¿ok? acuérdate que las redes sociales están para entretener ¿no? el ejemplo que ponía de cada mañana me levanto para ¿para qué? no para buscar puntualmente ¿qué tiene esta marca hoy para mí? no entonces existe una teoría que se llaman las tres U's del contenido donde sabemos que son únicos que están enfocados en la usuaria y que además es utilitario entonces el contenido único es cuando creas algo que solo te va a identificar a ti que tiene tu nombre y apellido que solo es tu sombrero y no necesitas de un gran presupuesto para poder hacerlo en realidad acá entra la parte creativa y la parte de ¿ok? ¿qué es lo que quiero dejar en la gente alrededor de mi emprendimiento alrededor de mi marca en cuanto a la usuaria tienes que conocer tienes que conocer ya te dije con el punto que pasamos adelante tienes que conocer a tu consumidor si lo conoces a tu consumidor o a tu usuaria entonces vas a ponerla al centro de tu comunicación y vas a hacer esa comunicación pensando en esa persona no pensando en lo que a ti te parece que es lo correcto y que está bonito porque a ti te gusta sino pensando en tu consumidor porque vas a enganchar con eso y una vez que enganchas sigue todo el flujo hasta posiblemente llegar a una venta y utilitario ¿por qué? porque le va a ser útil te vas a diferenciar de los demás porque tú le estás dando un contenido utilitario a ese consumidor ¿ok? entonces son las tres sus les voy a poner un ejemplo de cada uno no sé si se escucha voy a subir un poquito el volumen y ustedes me cuentan si se escucha bajito ¿se escucha? bajito se escucha se escucha abajo se escucha bajito ¿pueden subirle todo? a ver si o mejor o mejor por ejemplo espero que se haya logrado escuchar pero iba hacia este ejemplo porque es único porque para el lanzamiento de toda una línea de maquillaje que hay dentro de la marca en la que yo trabajo que es Essica se realizó un jingle ¿no? se realizó esta canción lo cual la hace única está solo escrita para esta marca para esta colección de productos entonces eso hizo único por ejemplo en esta campaña ¿ok? este es un ejemplo podemos tener otros otros contenidos que nos clasifiquen realmente como únicos de acuerdo a nuestro emprendimiento en cuanto a la usuaria ¿qué vemos en cuanto a la usuaria? si nosotros entendemos nuevamente pongo de ejemplo en el trabajo en el que yo estoy que es Essica trabajo para Essica entonces nosotros entendemos que las mujeres necesitan y requieren de temas de empoderamiento por ejemplo para el día de la mujer las búsquedas más altas eran de cómo lograr una mayor confianza en mí y distintos temas entonces ¿qué hicimos en cuanto a la usuaria? ok traerles estos temas dar charlas alrededor de esos temas porque sabíamos que era lo que ellas necesitaban que era lo que les interesaba y además lo que desde nuestros propósitos desde nuestra marca nosotros necesitábamos construir ¿ok? útil ¿qué es útil? si ya sabemos que es belleza que son productos de belleza productos de maquillaje los que nosotros ofrecemos entonces ok te presentamos el producto pero además te damos toda una lista de tips y de pasos que te pueden servir a ti usuaria para el momento en el que lo quieras usar ¿ok? entonces se convierte en un contenido utilitario ahora otro otros tips que les doy es hacernos unas preguntas que nos van a ayudar justamente con cada una de las respuestas y estar seguros de lo que vamos a publicar entonces antes de publicar define tu contenido y pregúntate ¿este contenido es relevante? ¿es útil para mis seguidores? ¿les va a servir? ¿es lo que ellos están buscando? si es si la respuesta públicalo ¿es exclusivo? ¿está pensado para los tipos lo estoy publicando imaginemos en Instagram? ¿está pensado para Instagram? ¿o estoy replicando esta acción de reacciones desde Facebook a Instagram? si es así no lo publiques porque en Instagram no se pueden generar estas reacciones por ejemplo ¿ok? tiene que estar pensado para la red social donde va a estar publicado es insightful o sea es afín al target la gente cuando lo vea va a reconocer y va a decir uy sí eso me pasó a mí inconscientemente lo identifico me siento representada si es así públicalo ¿es emocional? va a generar alguna emoción y por eso la gente lo compartiría no solo en la acción de compartir en el muro en Facebook sino que te envío a través de mensajes o a través de WhatsApp porque se puede hacer también mucho eso se ve mucho ese comportamiento que desde redes sociales se comparte hacia WhatsApp y así esto va a seguir generando una cadena o no si es así si va a generar una emoción si la gente lo va a compartir públicalo y que claramente vaya con tu marca ¿no? y si es entretenido también entonces ¿por qué pongo estos puntos? porque muchas veces me han llegado a mí las preguntas de otras charlas que he dado o de clases que doy también de ¿tú crees que este contenido vaya a ser exitoso? entonces no se trata de que lo que yo crea sino se trata de que ¿cómo va a reaccionar tus consumidores tus usuarios los seguidores? ¿cómo van a reaccionar ante eso? entonces mejor cuando estés frente a ese contenido antes de publicarlo o postearlo hazte estas preguntas si alguna de ellas la respuesta es sí pública si alguna de ellas la respuesta es no entonces no lo publiques si tú no estás segura además tampoco lo hagas porque es por algo ¿no? o sea a ti misma te tiene que mover para que tú digas ok sí este contenido va quinto tip potencia tu contenido ¿ok? entonces el contenido sigue siendo el rey sigue siendo el motor de todo y lo que voy a tratar acá son objetivos que normalmente seguimos desde redes sociales pero además decirles cómo consigo cómo construyo cada uno de esos objetivos ¿ok? entonces tenemos como primer objetivo el alcance el alcance el que lo consigo a través de videos puntualmente o sea si tuviera que yo priorizar algo los videos nos ayudan a construir alcance y para video no necesitas la mega cámara lo puedes hacer muy bien con tu celular puedes grabar esos videos puedes hacer finalmente reels puedes hacer formatos de reels formatos de de videos mucho más largos formatos de historias de videos pero videos te ayuda muchísimo a que tú llegues a más personas que tú tengas mucho más alcance interacción cuando tú generas finalmente interacción hacia tus consumidores ¿ok? ¿y cómo se logra esto? a través de concursos por ejemplo a través de preguntas de juegos de que tú le digas ¿eliges esto o eliges lo otro? ¿cuál es el que más te gusta? ¿qué es lo que tú quieres? memes gifs todo eso ayuda a la interacción o fotos también fidelización ¿ok? ¿qué fidelización? que se quede conmigo que ese usuario se quede conmigo se quede con mi marca entonces ¿qué es importante para eso? videos tutoriales por ejemplo ya vamos hacia el contenido más educativo donde tú le enseñas algo le das un contenido de valor ¿ok? ya no solo es diciéndole este producto es bueno porque está hecho de tal manera porque viene así porque mira a tantas personas les encantó no sino además te enseño todo lo que puedes hacer crear con este producto o gozar con los servicios que nosotros ofrecemos entonces ok le estás dando un contenido un poquito más de valor y en cuanto a conversión que normalmente es la venta el cierre ya de este flujo ¿ok? entonces ¿qué contenido debes de tener? testimonios testimonios post venta ¿no? hay gente que dice cuando yo lo compré cuando yo lo usé yo que soy cliente me fue así asá entonces ¿y cómo sabemos eso? recuerden ustedes si han visto alguna vez páginas de por ejemplo páginas o landing puntuales no voy a decir de marcas pero donde te venden pasajes te venden estadías en hoteles entonces o por último quieres traerte cosas de China y ves que hay muchos reviews o muchos testimonios diciéndote me fue bien acá me fue mal acá entonces esos son esos testimonios nos ayudan a finalmente cerrar esa compra y desde el lado de desde nuestro frente emprendedores marcas nos ayuda a cerrar nuestras ventas ¿ok? entonces otro punto acá ya entrando mucho más a contenido ¿cómo deben ser esos videos? idealmente pues que sea vertical ¿no? acuérdese del tip de que la gente como empezamos esta charla la gente consume a través de este aparatito entonces trata de hacer tus videos agarrar toda la pantalla y que sean verticales se acabó que la grabación sea siempre en horizontal si estás pensando en que va a estar posicionado en tus redes sociales hazlo vertical o hazlo cuadrado por último ¿no? acá tenemos un ejemplo de videos cortos es una animación es como un GIF videos que se entiendan sin audio videos que estén acompañados de sobre impresiones de texto y que no necesito yo subir el volumen para que ustedes puedan entender estos videos por ejemplo ¿no? y que va muy rápido entonces la animación te capta rápidamente la atención y la persona va a ver y ok entiende que es Mercedes Benz y entiende que son distintas marcas llamados a la acción o sea invítalos a que participen invítalos a que interactúen contigo pregúntales diles en la descripción de la publicación o en la foto esa acción que tú estás esperando cuéntame envíaselo a alguien más que sepas que le interesa guarda esa información para después dale like si te gustó entonces esos son llamados a la acción incentivar a la interacción ok y ustedes dirán pero lo tengo que hacer siempre bueno siempre es bueno recordarlo recuerden de que a veces las personas no necesariamente ven la foto está comprobado de que el 90 más del 90% se centra en la foto y luego terminan de leer el texto el copy o el caption que va arriba y que acompaña a la pieza ¿no? como este caso por ejemplo McDonald's la mayoría se enfocaría siempre en toda la gráfica amarilla y luego leería el sabes que palabra está oculta entonces tenemos que reforzarlo visualmente también botón ¿en qué sentido? ¿en qué? perdóneme ¿en qué me refería acá? me refería a que cuando ya tenemos formatos que lleven un botón para llevar hacia otro destino por ejemplo que en el otro destino se cumpla la promesa si tú le estás diciendo acá que quieres ofrecerle mayor velocidad con X producto entonces cuando vayas al otro lado que se encuentre con ese producto que tú le estás hablando no lo lleves a una parte general de tu web o de tu landing para decirle más o menos ponte tú a buscar no llévalo puntualmente donde es lo que tú estás comunicando lo tienes que cumplir hacia el otro lado ¿ok? entonces por ejemplo tenemos también acá álbum y carrusel entonces en el álbum ¿qué es el álbum? es toda una recolección de fotos en conjunto cuando ya posteas más de una foto ya se convierte en un álbum lo mismo sucede con los carruseles ¿cuál es acá el tip que también te ayudan a construir en el caso de álbum engagement en el caso de carrusel te ayuda a construir en Instagram engagement mientras en Facebook está bien orientado hacia la venta lo importante es que también no te olvides de mantener tu identidad visual y tu hilo conductor ¿no? que no pierdas el foco y que decir ah porque tengo la opción de tener varias imágenes voy a pegar amarillo con rojo y azul y morado y armo un arco iris no trata de mantener esta unidad ¿cómo debería ser el contenido en tu feed? bueno sí o sí tiene que tener el nombre de tu marca de tu emprendimiento ¿ok? ¿qué es lo que más debería de tener? acuérdate del logo el logo se ve finalmente en un circulito muy chiquitito entonces que se entienda que se vea que sea nítido porque finalmente se va a ver en esta pantallita y tiene que también tener tu locación es importante que tenga ustedes que son emprendedores que tus emprendimientos tengan la locación para que sepas ubicar dónde está ¿ok? y dónde está es porque dónde tiene cobertura en todo Lima en todo el Perú solo en provincia solo en tal sitio entonces es bien importante ¿y de qué? ¿y de qué trata? esa palabra clave que te defina la tienes que poner ahí es de ropa es de calzado es de plantas de qué es ¿cómo es el contenido en el fit? bueno acá es importante y acá hay dos ejemplos extremos desde fútbol hasta belleza desde el Chelsea hasta Lancome que son dos marcas lo que se tiene que hacer idealmente es respetar una paleta de colores ¿ok? que vaya de acuerdo a tu emprendimiento entonces simplemente los dos van construyendo de acuerdo a lo que tengan que comunicar porque son dos marcas distintas los ejemplos que traigo acá pero está construido visualmente armónico y de manera ordenada el mismo tip que les daba para álbum y carruseles ¿cómo es el contenido en las historias? acuérdate que tienes 15 segundos para video ¿no? y el inicio siempre va a ser impactante algo que hace mucho tiempo alrededor de unos hace 4 años Instagram en una charla me dio como tips y que hasta el día de hoy no falla y yo me doy cuenta desde mi propio Instagram cuando hago la prueba es mientras tú utilices las herramientas que te da Instagram Instagram te premia con más alcance ¿qué quiere decir? Instagram te permite llegar a más personas ¿y qué herramientas me refiero? los stickers la música que tú puedas usar ubicación que puedas taggear que puedas poner link todas esas todas esas acciones que te permiten crear desde historias utilízalas porque eso te va a ayudar a que la herramienta te diga ah ok está utilizando lo que yo mismo hago lo recompenso con más alcance y más gente te va a conocer ¿y qué también hay? antes de que me olvide les acabo de hablar de los stickers de la música y todo eso pero también hay mucha interacción ¿no? que te ofrece te ofrece que puedas votar que puedas preguntar que puedas hacer encuestas utiliza eso y no solo porque ya te vaya a premiar sino que esto puntualmente porque te va a permitir conocer a tu audiencia conocer a tu público acuérdense que empezamos hablando de que si yo lo conozco bien entonces voy a saber cómo cómo poder hablarle cómo poder acercarme más y dónde está ok estos formatos además te van a ayudar a eso ok las votaciones las encuestas además te van a ayudar a que lo conozcas más herramientas que les traigo para que podamos nosotros generar contenido tenemos herramientas como unfold que es para crear historias later para saber el horario de publicación en qué momento estar ojo que esto es referencial ¿no? porque tú puedes saber también desde el mismo Instagram también desde el mismo Facebook en qué momento publicar pero un tip que siempre doy es guíate de eso y guíate sobre todo de que cuando tú vayas a publicar o vayas a postear tu contenido tú puedas tener un tiempo para responder pero si tú ahorita publicas por ejemplo ahorita 7 de la noche de Lima publicas y vas a cerrar tu computadora vas a cerrar tu celular y hasta mañana entonces mejor no publiques porque probablemente haya gente que empiece a comentar y tú no les vas a responder entonces tienes que estar ahí dispuesta a la gente que va a venir ¿ok? para que para que las recibas para que converses para que hables entonces sí te recomiendo eso publica no solo guiándote de los momentos pico los momentos que te que te sugieren estas redes sociales para hacerlo sino cuando tú también tengas el tiempo y estés dispuesto a poder responder porque ayudas a incrementar las interacciones y por ende ayudas a que tu contenido llegue a más personas InShot es editor de video Splice también es editor de video así como Clip Clipomatic ¿ok? entonces y que te ayude además a tener textos en el video estas son algunas de las herramientas existen yo sé mil más que también puedes conseguir de manera gratuita simplemente en el App Store o en el Play Store se ponen herramientas para Instagram herramientas para para Facebook puntualmente para Instagram que está centralizado y vas a poder encontrar muchísimas entonces que te van a ayudar a generar contenido y si hay algo que no sepas hacer créeme que entrando a YouTube todos los que estamos acá podemos encontrar siempre algo que nos enseña ¿no? hay tutoriales de todo entonces nosotros mismos no solo como emprendedores sino como usuarios siempre vamos generando contenido de valor otro punto importante son los destacados ¿y qué son los destacados? son esas burbujitas que aparecen en mi perfil de Instagram ¿no? cuando entras a algún perfil de un emprendedor o tú mismo de pronto ya tienes estas burbujitas ¿y por qué es importante? porque para mí son como carpetas ¿no? de hecho lo crearon así como para que tú finalmente vayas recolectando las historias que publicaste y que no quieres que la gente se pierda ¿por qué? porque de pronto ahí podrías poner tus historias de valor si tú diste a través de una historia comentaste todos los ingredientes de los que está elaborado tu producto y qué es relevante ok crea un destacado alrededor de los ingredientes de mi producto ¿quieres publicar alrededor del proceso de calidad? pon el proceso de calidad pon el horario pon el proceso de venta ¿cuál es el método de pago? o sea toda la información que sea relevante al consumidor lo pones ahí en tus destacados que le sirven de carpetas y de guía al usuario bueno eso es todo y espero que que les haya agradado y que les haya servido sobre todo los tips que les he traído hoy gracias muchas 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 gracias Dolly por la información valiosa yo estaba anotando acá todo todo el rato para mis propias redes sociales ya sé que voy a irme derechito a grabar mis tiktoks a mi casa ahí voy a estar bailando los trends y todas esas cosas que hay por hacer porque el mundo de las redes sociales como tú bien lo has dicho no solo es para tu emprendimiento sino también para tu marca personal y eso aprovechémoslo nosotros sobre todo ahora que hemos tenido todos los datos gracias a a Dolly y recuerden que esto va a quedarse grabado ustedes pueden verlo y reverlo todas las veces que sean necesarias para aprovechar esta información lamentablemente ya no tenemos tiempo para las preguntas y respuestas nos ha ganado la hora pero lo que sí tenemos tiempo para hacer es nuestro querido nuestra trivia nuestra trivia y espero que hayan estado muy muy atentos a la presentación de Dolly porque de ahí va a salir la pregunta la última pregunta la pregunta del millón la pregunta del premio grande para ver si ustedes pueden ser voceros o voceras del Emprendepuc 2021 muchas gracias Dolly por habernos acompañado en esta decimosexta edición del Emprendepuc . . . .